hola a todos en este vídeo nosotros vamos a analizar pues el tema inicial de nuestra tercera unidad en el curso de análisis numérico en el cual nosotros vamos a aprender a aproximar soluciones para ecuaciones diferenciales ordinarias entonces antes de analizar cómo aproximar una ecuación diferencial ordinaria como mejor dicho cómo aproximar una solución de una ecuación diferencial ordinaria primero tenemos que saber cuándo existe una solución para una ecuación diferencial ordinaria porque si qué tal si ni siquiera hay una solución específica entonces si nuestro problema ni siquiera tiene solución aproximar la carece de sentido entonces necesitamos poder asegurar por lo menos que aunque no conozcamos la solución por lo menos asegurar que exista y no sólo que exista sino que también sea única entonces y bueno primero planteamos nuestro problema típico que nuestro problema de valor inicial vamos a empezar primero con los de primer orden puesto que todo se construye a partir de aquí entonces este va a ser nuestro problema de valor inicial prototipo y prima igual a una función que dependa de t y de y donde t esté en un intervalo de ave y con tengamos nuestro valor inicial que cuando te valga entonces ya de a va a ser igual a un cierto red número real alto entonces este nuestro problema objetivo y ahora para ir directamente el grano tenemos un teorema tenemos un teorema que nos dice cuando el problema de valor inicial que se muestra aquí tiene solución única entonces suponga que de es un conjunto de los números del plano mejor dicho un número de deba ser el conjunto de puntos en el plano del plano t como ayer tales que a este en ese intervalo del intervalo en que está definido nuestra variable en nuestro problema de valor inicial y ya pues es un valor y un valor libre es un puede ser cualquier número real y pues vamos a suponer también que esta función f de t es continua en ese conjunto de entonces en el teorema nos dice que si f satisface una condición de lipschitz en la en d o sea en este conjunto en la variable y entonces el problema de valor inicial que se muestra aquí tiene solución única que va a ser y de t para t en el intervalo de ave entonces hasta aquí todo está bien solamente que hay que analizar un poquito más que es esto de condición de lipschitz entonces eso lo vamos a definir acá abajo una condición de lipschitz pues se define por una función en una función cualquiera pero en particular nosotros la vamos a definir para una función de dos variables con valor real es decir una función que vaya de r2 del plano a los números reales que toma una pareja ordenada t como ayer y me devuelve el valor f de t como ayer entonces esa función se te hace una condición de lipschitz en un conjunto de aquí ya no necesariamente hablamos del de arriba aquí estamos en otra en una definición aparte así que este conjunto de puede ser cualquiera entonces satisfacción la condición de lipschitz en conjunto de subconjunto del plano y en la variable y si existe una constante l positiva tal que la diferencia de las imágenes de la función en en estos dos puntos t como ayer uno de como ayer dos se ve que la t es el mismo valor o sea la que está fija entonces esa diferencia en valor absoluto es menor o igual que l veces la diferencia de llevo uno con y dos entonces si se cumple esta relación de aquí la función satisfacción la condición de lipschitz en el conjunto de y en la variable y siempre que se cumpla que los puntos t como ayer uno y t como ayer dos estén en el conjunto de si no ponemos esto de aquí pues no podemos decir que satisfacción la condición de lipschitz en de entonces los puntos que nosotros vamos a evaluar aquí en la función tienen que estar en de y a esta constante l recibe el nombre de constante de lipschitz para f entonces prácticamente lo que hay que verificar para saber que un problema de valor inicial tiene solución única es que la función que la que está igualada la derivada satisfacción la condición de lipschitz en este conjunto de dependiendo de quién sea el intervalo de definición y en la variable y sin embargo hay otra alternativa porque no siempre es tan sencillo verificar esto hay otra alternativa y es que primero para definir esa alternativa primero vamos a definir que un conjunto convexo en el plano cartesiano entonces se dice que un conjunto es con un conjunto de su conjunto del plano es un es convexo siempre que si t uno coma y uno y t dos coma y dos pertenezcan a d entonces toda esta expresión es un punto en el plano cartesiano uno menos lambda t uno más lambda t dos uno menos lambda y uno más lambda y dos pertenezcan a d para todo lambda entre cero y uno ahora esto de aquí no es nada más que la recta que une a estos dos puntos y eso se los ilustra aquí abajo entonces esto para algún lado representa algún punto de estos y puede variar dependiendo de quién sea el valor del anda entonces veamos que cuando el anda vale cero este punto de aquí se convierte en aquí quédate uno aquí esto se cancela esto queda y uno aquí esto se cancela sé que cuando el anda es igual a cero el punto es este de uno como yo uno cuando el anda es igual a uno esto se cancela esto queda t2 se cancela y dos sé que queda de 2 como ayer 2 y este punto de este punto de acá es una parametrización de los puntos que pertenecen a este segmento que un esos dos puntos los más cercanos a cero están más pegados a este y los más cercanos a uno están más pegados a este punto entonces el conjunto va a ser convexo si todos los elementos de este segmento están dentro del conjunto y eso se cumple para cualquiera del par de puntos que yo me tome se me puede haber tomado otros dos puntos uno acá y el otro por acá y también esa línea que los une debe de estar completamente dentro del conjunto y eso lo puedo hacer con cualquier par de puntos que yo me dé si hay un par de puntos en el cual no se cumpla entonces no va a ser convexo como este como este el ejemplo de aquí a la derecha si bien es cierto nosotros podemos encontrar este par de puntos y al trazar la recta o el segmento que los une ese segmento está adentro entonces si bien es cierto que lo podemos encontrar no es suficiente no basta con contar dos puntos que si lo cumplan tiene que cumplirse para todos y aquí este ejemplo nos muestra que si yo tomara este punto como t1 como ayer 1 y este punto como t2 como ayer 2 entonces aquí se traza el segmento pero todos estos puntos de acá están fuera del conjunto vamos a decir que no pertenecen a d todos estos puntos de aquí entonces básicamente esa es la diferencia entre un conjunto convexo y uno convexo si hay dos puntos los cuales se ve esta situación ya no es convexo pero si para todos se cumple esta condición de acá entonces ahí sí es convexo y pues resulta que los conjuntos de que estamos nosotros considerando aquí en este teorema resultan ser conjuntos convexos y se puede comprobar muy sencillo de hecho hasta ustedes lo pueden comprobar puedo dejar de ejercicio y es que estos conjuntos de aquí son convexos lo que habría que hacer es tomar un par de puntos aquí y demostrar que los segmentos o el punto dado por esta forma también satisface estas condiciones de aquí entonces para comprobar que ese conjunto es convexo tome este punto donde el anda está entre 0 y 1 o sea no le puede dar un valor específico son cualquiera de ellos y demuestre que se cumple en estas dos condiciones para la de 10 sencilla para la de tesoro hay que hacer un pequeño arreglo pero se puede ok entonces bien ya sabemos que un conjunto es convexo ya sabemos que estos conjuntos que nos interesan son convexos y ahora tenemos este teorema que nos facilita bastante las cosas y es que si tenemos una función definida sobre un conjunto convexo de entonces y además existe una constante l tal que la parcial de f con respecto a y en valor absoluto está bueno esté acotada por él para todo cualquier punto que yo ponga aquí en el conjunto convexo de entonces efe satisface una condición del chips en de en la variable y y con constante efe o sea que en lugar de demostrar aquella propiedad que está en la definición de una condición del chips si yo ya sé que mi conjunto es convexo y que la de parcial de efe con respecto a y está acotada entonces y está costada para todo punto o sea que él es mayor que mayor igual que esto para todo punto de aquí entonces efe satisface una condición del chips tal como nosotros la queremos así que podemos reemplazar aquella y condición por esta siempre que sepamos que el conjunto sea convexo si no es convexo esto ya no se puede aplicar tenemos que utilizar la original la de la definición de condición de leches y pues vamos ahora a ilustrar brevemente con un par de ejemplos pues como como aplicar este par de formas de demostrar una condición de leches entonces en el ejemplo 1 nos pide demostrar que esta función o la función dada por esta expresión satisface una condición de leches en este conjunto observe que es muy parecido al conjunto que ya dijimos que era convexo pero no exactamente porque aquí lleno es cualquier valor sino que está entre menos 34 y de hecho este conjunto es convexo se puede demostrar que es convexo solo que aquí pues no lo vamos a hacer porque lo que quiere mostrar qué y esto mostrar que satisface una condición de leches por definición entonces si lo queremos mostrar por definición empezamos así para cada par de puntos llevo uno de uno como llevo uno de dos como y dos tenemos que y ahora empezamos a plantear la expresión que corresponde a la definición de condición de leches o sea efe de uno como allí uno aunque de hecho para mostrarlo por definición no necesitamos que varíen los dos la tela podemos dejar fija entonces aquí vamos a dejar un solo t entonces para cada par de puntos nosotros nosotros tenemos que esta diferencia f de t coma y uno menos f de t coma y dos resulta ser igual a t por el valor absoluto de y uno menos t por el valor absoluto de y dos todo este valor absoluto vean que aquí puedo sacar un factor común t así que me va a quedar valor absoluto de t por valor absoluto de el valor absoluto de y uno menos el valor absoluto de y dos y ahora resulta que este valor absoluto de diferencia de valor absoluto por la desigualdad del triángulo este es menor o igual que el valor absoluto de t que se solo lo copio y aquí el valor absoluto de y uno menos y dos esta última propiedad no la hemos analizado todavía pero ya en breve una vez termine de cumplir el ejercicio lo vamos a observar porque es cierto entonces vamos a ver y por último como aquí ya casi está como una condición de leches solo que este no puede quedar en términos de t tiene que ser una constante así que vamos a ver cuál sería el máximo valor posible para el valor absoluto de t si lo fijamos aquí en nuestro conjunto el mayor valor posible para el valor absoluto de t es en t igual a dos o sea que este es menor o igual que dos por y uno menos y dos entonces este dos sería nuestra constante de leches y aquí habíamos probado que se te pase una condición de leches ahora solo vamos a justificar lo que hicimos aquí aquí utilizamos el hecho de que observen yo tengo el valor absoluto de y uno así sin más esto es igual al valor absoluto de y uno menos y dos más y dos es igual porque resté y asume lo mismo pero voy a agruparlos aquí y a esto le voy a aplicar desigualdad triangular entonces me va a quedar esto valor absoluto de y uno más y dos más valor absoluto de y dos entonces si paso de este y dos a restar lo que me queda es lo siguiente y uno menos y dos es menor o igual que el valor absoluto de y uno menos y dos pero esto no es suficiente porque aquí yo tenía un valor absoluto afuera de esto ok entonces también fijémonos en esto yo tengo y dos este y dos es igual a y dos menos y uno más y uno este es menor o igual que y dos menos y uno porque aquí estoy aplicando desigualdad triangular más y uno y si paso a restar este y uno me queda que y dos menos y uno es menor o igual que el valor absoluto de y dos menos y uno y esto de aquí esto último nosotros lo podemos reagrupar convenientemente de la siguiente forma menos valor absoluto de y uno menos valor absoluto de y dos menor o igual que el valor absoluto de y uno menos y dos aquí adentro yo puedo dar la vuelta y aquí solo saqué un factor común negativo entonces observen estoy diciendo que tanto el positivo como tanto el el número teniendo negativo o sin tener un negativo en frente es menor o igual que esto eso significa que en valor absoluto es más grande ¿por qué? porque en realidad nosotros no sabemos cuál de estos dos es más grande porque no sabemos quién es mayor y uno y dos entonces no sabemos cuál de estos dos es el negativo pero uno de los dos tiene que ser el positivo sea este de abajo o sea este de arriba uno de los dos tiene que ser el positivo entonces si el valor absoluto de y uno menos y dos es el positivo de este de cualquiera de estas dos expresiones entonces ¿el valor absoluto qué es? es simplemente el el número que representa esta resta pero positivo es decir entonces el valor absoluto de y uno menos y dos menos valor absoluto de y dos todo eso en valor absoluto es menor o igual que esta expresión de aquí y de ahí podemos concluir esta parte de que esto de aquí era menor que esto a partir de ahora pues ustedes pueden utilizar esto libremente siempre que tengan esta resta o que aparezca esta resta pueden utilizar esta propiedad sin ningún problema no va a hacer falta probarla toda de nuevo y ahí está F satisfacción de condición de Lipschitz con dos como constante de Lipschitz ok entonces bueno ahora consideramos este otro ejemplo de acá en el cual tenemos que demostrar que el siguiente problema de valor inicial tiene solución única el problema es y' igual a uno más t seno de ty t está entre cero y dos y de cero es igual a cero entonces definimos la función f de t coma y igual a esto de aquí uno más t seno de ty definida en este conjunto t coma y subconjunto de R2 tal que cero está entre perdón t está entre cero y dos y y es cualquier número real el cual es convexo como nosotros ya lo platicamos entonces como es convexo venimos nosotros y analizamos la derivada o la parcial de f con respecto a y la cual nos da t cuadrado coseno de ty ahora resulta que bueno sabemos que coseno es una función cuyo rango es uno entre menos uno y uno por lo tanto coseno de ty está cotado es menor o igual que uno así que nos deja solamente el bordado absoluto de de t cuadrado y pues t cuadrado como está definido en este intervalo de aquí entre cero y dos obtiene el valor el valor más grande cuando t es igual a dos o sea que todo esto esta parcial es menor o igual que cuatro por lo tanto f siguiendo el teorema que vimos anteriormente f es antispasio de una condición de Leibschitz en D en la variable y con constante de Leibschitz L igual a cuatro y ya está por lo tanto tiene una solución única el problema de valor inicial tiene solución única observen que no hemos calculado en ningún momento cuál es la solución pero sabemos que existe y es única por lo tanto si aplicamos un método para aproximar esta solución que que converja a la solución sabemos que va a ser un buen método o que va a resolver el problema porque básicamente este problema tiene solución y si nosotros ideamos un método que converja entonces ya va a ser más que suficiente y eso lo vamos a ir viendo en la siguiente clase pero antes de terminar solo tenemos que definir cuando un problema está bien planteado porque eso es algo que en análisis numérico es sumamente importante y es definir que un problema esté bien planteado entonces cuando consideramos un problema de valor inicial como el que estamos trabajando en toda esta sesión se dice que está bien planteado si tiene solución única y si sucede todo esto que les voy a explicar a continuación existen constantes epsilon 0 k ambas positivas tales que para cualquier epsilon que esté entre 0 y epsilon 0 siempre entonces para cualquier valor epsilon se cumpla que si delta t es una función continua en el mismo intervalo de definición de y y está acotada por epsilon o sea o sea esta es una función continua definida en el intervalo de a a b que está acotada por epsilon para toda t en ese intervalo entonces y además si delta sub 0 es una constante que en valor absoluto es menor que epsilon o sea podría ser negativa pero en valor absoluto es menor igual que epsilon entonces este nuevo problema de valor inicial que se llama problema perturbado que sería la derivada de z con respecto a t de f de t coma z que es la misma f que se define aquí en 1 pero se modifica un poco porque aparece esta función delta t que es continua pero que en valor absoluto no sobrepasa esta cantidad de epsilon y el valor inicial en el 70 igual a para z no es solamente alfa sino que es alfa más delta 0 así que observen que al problema original le agregamos unas pequeñas variaciones le agregamos aquí una función que es continua pero no no es tan grande en realidad es por ejemplo si epsilon fuese 0.001 esta función agregaría pequeñísimas diferencias en la cuarta posición decimal pero nada más y nuestra condición inicial también está cambiada un poquito con una muy pequeña diferencia entonces si sucede que este problema de valor inicial tiene solución única y además satisface esto que z de t menos y de t en cada t es menor o igual que k veces ese epsilon que aparece aquí y aquí entonces el problema tiene el problema se dice que está bien planteado o sea esta primera parte está sencilla la podemos garantizar ya con los temas que vimos ahora la situación está en que nosotros podamos asegurar que se cumpla todo esto de aquí que sería que si nosotros perturbamos un poco el problema original agregando esta función delta t que en sí agrega pequeños cambios y esta constante delta sub 0 que agrega también pequeños cambios en la condición inicial entonces la diferencia real entre z que es la solución del problema perturbado y y que es la solución del problema original sea menor que k veces una constante ese epsilon que nosotros nos dimos por aquí entonces resulta que nosotros podemos asegurar que se cumple esto con la misma condición que hicimos para tener una solución única o sea que prácticamente este este teorema que nosotros vimos acá con el que empezamos la clase este teorema de aquí también me asegura que el problema está bien planteado así que no tenemos mucho de qué preocuparnos por eso sin embargo para que analicemos un poco mejor que es un problema bien planteado pues les propongo aquí que realicen este ejercicio que luego lo vamos a analizar cuando vamos a una sesión en sincrónico entonces aquí yo lo que les pido es que considere delta y delta cero constantes y resuelva los siguientes problemas de valor inicial son problemas que con las técnicas de ecuaciones diferenciales ordinarias que ya se vieron se pueden resolver muy sencillo y' igual a y menos t cuadrado más uno t entre cero y dos y de cero es cero punto cinco entonces hasta ahí bien ese problema se puede resolver es muy sencillo de hacer es una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes solo que no es homogénea entonces solo hay que encontrar la solución particular y luego agregarle la solución homogénea entonces es sencilla de hacer o se puede hacer por el método de factor integrante también muy sencillo entonces hay diversos métodos para lograr llegar a la solución de este problema y el problema de abajo el segundo es z igual a z menos t cuadrado más uno igual que el anterior pero aquí sumándole delta una constante delta entre cero y dos y z de cero nuestro valor inicial es cero punto cinco más ese delta cero más una constante aquí entonces una vez usted tenga las soluciones tómese un épsilon mayor que cero que sea mayor que el valor absoluto de estas dos y pues hay que encontrar la constante k tal que esta diferencia de aquí en valor absoluto es menor igual que k veces épsilon entonces entonces este ejercicio es relativamente sencillo solamente usted tiene que encontrar las soluciones de estas ecuaciones de aquí luego restarlas y luego tiene que acotarlas de modo que aparezca de la forma k por épsilon donde épsilon es mayor que el valor absoluto de estas dos constantes entonces se los dejo aquí como ejercicio hasta aquí va a quedar el video de esta clase y vemos en el siguiente chau chau